Fernando García Grisales, oriundo del municipio de Neira, fue operado hace siete meses para cambiarle una prótesis, por esta que es más liviana, con la que podría soportar una cirugía de cadera. Sin embargo, se llevó una sorpresa cuando lo llamaron a decirle que la tenía que devolver. Pues como que es insólito. Yo me aterré cuando el don Carlos, don Luis Alberto Valencia me llamó y me dijo que la que él estaba asustado porque la no EPS no le quiere cancelar la prótesis. Que me la pidiera otra vez porque seguro no la iba a pagar. En la casa fabricante confirmaron que llamaron al paciente, pero como una medida de presión para que la nueva EPS les pague la prótesis. Como una forma de intentar recuperar la plata que la nueva EPS debe a casa atropédica, pues se hizo ese comentario. Él se lo tomó y es una persona que se siente afectada por su discapacidad y se lo tomó muy a pecho y vamos donde vamos. La realidad es que eso no se puede llegar a hacer. La nueva EPS informó que no ha solicitado la devolución de la prótesis al paciente y que el pago de la misma está en proceso administrativo. En este momento el tema del pago a nuestro prestador pues entra en un proceso de validación y verificación de parte nuestra para aclarar el estado de la cuenta entre la EPS y nueva EPS. Este paciente dice que no va a devolver la prótesis y espera continuar los tratamientos que necesita para su rehabilitación.